Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar conmigo un día más en un nuevo tutorial. Soy Carmen y estás en el canal Carmen Spin. Hoy con un pañuelo vamos a hacer este top. Mira que cosa más mona. Lo vas a hacer en muy poquito tiempo, rapidísimo, con muy poquito dinero para el verano. Vamos, buenísimo. Y va guapísimo. Aquí tenemos un pañuelo cuadrado, 70 centímetros por 70. Y un cordón de 1 centímetro de grueso por 1 metro. Yo lo he elegido en rosa porque le va mejor a los tonos del pañuelo. Pero tú lo colocas del color que mejor te vaya o más te guste. Tenemos así nuestro pañuelo. Cuando cogemos una esquina, aquí está mirándonos del derecho, lo voy a traer a esta esquina. Para doblar el pañuelo en diagonal. Como ven nos queda un triángulo, un pico. Bueno, pues voy a encarar toda mi couture. Para que el pañuelo se me quede bien, no se me vaya a mover. Como la tela es muy finita. Ya lo tengo bien sujeto. Y ahora de la esquina hacia abajo voy a colocar un alfiler a 13 centímetros. Vengo al otro lado y haré exactamente lo mismo. Ahora lo llevamos a la máquina de coser y voy a pasar un pespunte hasta aquí. Hasta la marca que pusimos con el alfiler de 13 centímetros. Lo he cosido, le he dado la vuelta y me lo he llevado a la plancha. Aquí he hecho una marca con la plancha para saber dónde quiero mi pespunte y que me dé menos problemas. He subido dos centímetros de aquí hacia arriba y he planchado en ambos lados. Mira, la tenemos así. La tenemos así. Pues ahora voy a dar la vuelta en este sentido. La sujetaré con alfileres. Y pasaré mi pespunte de un lado al otro. Para que no me dé problema, he cosido desde el lateral hacia adentro y del otro lateral hacia adentro. Ahora solamente tiramos por aquí y se nos quedan ya las costuras dentro. Bueno, ahora vamos a meter el cordón por uno de los laterales. Metemos nuestro cordón y ya lo tenemos listo. Aquí lo ataremos a nuestro cuello y las esquinas del pañuelo serán para atarlas detrás. Esta parte la ataremos a la cintura. Y tenemos nuestra blusa acabada. Mira que mona, por muy poquito dinero, en muy poquito tiempo, tenemos una blusa maravillosa. ¿Has visto qué bonito, qué fácil y qué sencillo? Bueno, pues tengo que daros gracias a todas las que llegáis hasta aquí, hasta el final. A todas las que me seguís todas las semanas que estéis conmigo, que me comentáis, que me compartís. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado y aún no te has suscrito? Lo puedes hacer por aquí. ¿Quieres ver más cosas de las que pongo por las redes sociales? En Instagram, arroba, CarmenSpinCampuzano. Y en Facebook, CarmenSpinDiseñosAmano. Te entra el link debajo del título, en la cajita de descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Te mando muchos besos. ¡Y hasta luego!